Los porcentajes. ¿Qué es un porcentaje? Se puede ver un porcentaje como una regla de 3. Imaginaros que yo tengo un 70% de acierto al tirar a canasta. ¿Vale? Eso quiere decir que de cada 70 tiros, meto 100. 70 canastas en 100 tiros. Se puede ver también como un decimal. 70% es 0,70. Y se puede ver también como una fracción. 70 partido 100. Si simplifico esta fracción, me queda 7 partido 10. Lo cual indica que de cada 10 tiros, meto 7. ¿Vale? Eso es una manera de verlo. Ahora os digo mi manera de verlo, que es la mejor. Y la que funciona siempre. Típico problema. En una fiesta... Somos 24 personas. 20 personas. Y el 40% son chicos. ¿Cuántas chicas hay? Lo podéis hacer así o podéis calcular el 40% de 20. Que es multiplicar 40 partido 100 por 20. Lo que me da 800 partido 100, que es 8. Hay 8 chicos. Y el resto, que son 12, son chicas. O lo que tú has dicho. Restar primero del 100% 40, son 60. 40, son 60. Y el 60% de 20 es 60 partido 100 por 20, que es 1200 partido 100, 12 chicas. Es lo mismo. ¿Vale? Ahora, este problema se puede ver de otra manera. Vamos a hacer el problema de los porcentajes con los mismos datos, cambiando lo que nos piden. Aquí nos piden un porcentaje de una cantidad. Nos dan el total y nos dan el porcentaje. ¿Vale? Y si nos dan la parte y el total, ¿cómo se calcula el porcentaje? De aquí puedo sacar una fórmula, que tenéis que copiar y apuntar en un formulario, y aprenderosla de memoria. La parte es igual al porcentaje por total. ¿Lo repetimos 20 veces? ¿Hace falta o lo vais a apuntar y os lo vais a aprender? No, no, no lo vais a apuntar, os lo vais a aprender. Vale. Parte igual al porcentaje por total. ¿Repetís? Parte igual al porcentaje por total. Parte igual. No se escuchó. Parte igual al porcentaje por total. 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 No se escuchó. Parte igual al porcentaje por total. Parte igual al porcentaje por total. Parte igual al porcentaje por total. parte igual a porcentaje por total, parte igual a porcentaje por total hay una técnica mnemotécnica que podéis usar para aprenderla que es P igual al símbolo de porcentaje por T ¿a qué os suena esta fórmula? sí, pero podéis hacer una regla que sería pot, pot, ¿no sabéis quién es pot? bueno, pues pot, Beeper Potts es la asistente de Tony Stark ¿sabéis quién es Tony Stark? Iron Man ¿vale? parte igual a porcentaje por total ahora en una fiesta somos 20 personas y hay 8 chicos y nos piden el porcentaje ¿cómo calculo el porcentaje? pues podría hacer una regla de 3 que es si hay 8 chicos en 20 si fueran 100 personas habría X chicos y me queda que es 100 por 8 partido 20 que es 40 que es el porcentaje de chicos o usar una fórmula que os tenéis que aprender donde el porcentaje es la parte entre el total por 100 por aquí me faltaría el 100 pero es que me da igual es que para mí el 100 no está yo veo los porcentajes como números decimales se me da 0,7 es un 70 porcentaje igual a parte entre el total por 100 porcentaje igual a parte entre el total por 100 porcentaje igual a parte entre el total por 100 no te escucho Lorena porcentaje igual a parte entre el total por 100 porcentaje igual a parte entre el total por 100 porcentaje igual a parte entre el total por 100 porcentaje igual a parte no os escucho como no os ponéis en vuestra casa os tengo que tratar como si fuerais un poquito... a ver como lo digo no, no es eso pero como no comprendéis que la repetición es la única manera bueno, están las reglas mnemotécnicas pues nada y os pueden pedir el total sabiendo la parte por ejemplo, en una fiesta somos 8 chicos que representamos el 40% de las personas que hay ¿cuántas personas hay en total? entonces yo podría hacer una regla de 3 que sería la siguiente si hay 40 chicos de cada 100 si hay 8 chicos en total habrá X y me sale que X es 8% partido 40 y da 20 de aquí puedo sacar una fórmula que sería que el total es la parte entre el porcentaje por 100 total igual a parte entre el porcentaje por 100 total igual a parte entre el porcentaje por 100 total igual aparte entre porcentaje por cien total igual aparte entre porcentaje por cien total igual aparte entre porcentaje por cien no se escucho total igual aparte entre porcentaje por cien total igual aparte entre porcentaje por cien total igual aparte entre porcentaje por cien total igual aparte entre porcentaje por cien